La extensión, este es un proyecto que está hecho por precios unitarios, aproximadamente alcanza para 1.5 kilómetros de pavimentación en pavimento flexible. ¿Especificaciones técnicas, grosor, ancho? Tenemos un ancho de 6 metros, una carpeta asfáltica de 7.5 centímetros, con una base de 20 y una subbase de 35 centímetros. Hoy se ha hecho una reunión aquí en el Consejo y se han hecho algunos anuncios. ¿Qué se le ha hablado a la comunidad? Pues se le ha hablado que la obra ya tiene un acta de inicio, que estamos en la etapa de listamiento, de revisión de diseños y que estamos próximos a iniciar. ¿Ese próximo? Más o menos, nosotros tenemos presupuestado la revisión de diseños de unos 15 días y después de eso tendremos ya que estar iniciando obra. ¿Tiempo de duración de la obra, personal, maquinaria, etcétera? Tenemos 6 meses, máquinas, pues las que vayamos a necesitar. Vamos a tener motoniveladora, retro, vibro, equipo de pavimentos, volquetas. Personal, yo creería que en el punto más alto vamos a estar alrededor de las 40 personas. Hubo algunas preocupaciones y que se explicaron. ¿Cierre habrá de la vía para el trabajo cómodo? Claro, nosotros iremos haciendo cierres, pero cierres parciales. Intentaremos en todo lo posible no hacer cierres totales y siempre, pues, mancomunadamente avisándole a la comunidad. Ingeniero, ¿la experiencia de este grupo de trabajo profesional? No, es un grupo, el consorcio lo integran empresas que tienen alta experiencia en el sector, ya ingenieros con muchas capacidades. ¿Tiempo de garantía de la obra? El tiempo de garantía de la obra es 5 años después de terminada la obra. Se me olvidó averiguar, ¿habrán cunetas? Claro, claro, todas las obras de drenaje que sean necesarias, cunetas y alcantarillas. Señor alcalde, en relación con esta obra, ¿cómo se llama la obra en sí? A ver, es una obra que se llama Pavimentación Pinchote Páramos Socorro. Es un proyecto que presentamos hace más de dos años al gobierno departamental y gracias a nuestro gobernador y al trabajo nuestro como administración municipal hemos logrado la consecución de unos recursos de la venta de Isagen por 2.600 algo de millones, exactamente no recuerdo, pero en medidas es para un pavimento flexible por una longitud de 1.5 kilómetros, el cual pues es una obra muy importante para este sector que se ha llamado el Corredor del Café o la Ruta del Café, que es la vía Pinchote Páramos Socorro. En este momento pues hemos socializado el proyecto, están los, el contratista y están las personas encargadas de la oficina de infraestructura del departamento. Vamos a salir a hacer la visita de campo al sitio de la obra con presidentes de junta, honorables concejales, personera municipal, contratistas y lógicamente personal de acá de la administración municipal. ¿Veredas que se beneficiarán y qué población se cree que reside en ese sector? A ver, es un proyecto de impacto regional como es el objeto del proyecto, se beneficia la vereda La Rebolla, Bosque Garcés, Bosque Páramo, Bosque Socorro, Bosque Chusque y toda la parte alta de los tres municipios, el cual pues repito es un proyecto de impacto regional donde va a beneficiar muchas familias y son familias que lo requieren porque es una vía que se encuentra en regulares condiciones, pues la cual vamos a mejorar y es por esto que hemos venido trabajando desde la administración municipal para el mejoramiento y la calidad de vida en los pinchotanos y nuestros vecinos porque también vamos a colaborar y estar ahí ayudándoles al municipio de Páramo y Socorro en la parte alta. Bueno, nota complementaria, pudimos observar los trabajos de reparcheo, la construcción del puente, etcétera, etcétera. ¿Cuánto duró ese trabajo? ¿Cuándo terminó? A ver, es un trabajo todavía no ha terminado porque es un trabajo de reparcheo, de reconstrucción de esa vía, algunas obras de drenaje y la construcción de un Bosque Fulver que estaba previsto ahí. También ahí está incluido el reparcheo del ramal que conduce a la vereda La Granja y también unos metros de pavimento a la vereda Congual en el sector de la vereda Capellanía que es el ingreso de esta vereda. No hemos terminado todavía la obra, llevamos aproximadamente unos tres meses trabajando, esperamos que en unos 15, 20 días estar culminando esta obra tan importante para todo el sector rural de nuestro querido municipio. ¿Costos? Está alrededor de 940 millones de pesos esta obra de reparcheo de estas veredas. ¿Alcanza para hacer todo lo que está planeado? Está proyectado, pues nos quedan faltando algunos recursos para algunas obras de arte que son drenajes, pero desafortunadamente ya no tenemos más recursos. Tenemos que dejarlo ahí, dejarle trabajo a la administración entrante, que ojalá pues tenga la mirada a esos sectores rurales y a las vías que tanto necesita el sector rural de nuestro querido municipio.